Buenas noches Parabona de un trago Se llama Caipirinha El nombre es afrodisciaco Viene nacido en Duracil Ahora le eché primero un colón de limón Unas quince a doce pedacos De ahí se echa el azúcar flor una cucharada grande y ahí se le echa la cachaca El azúcar digamos o menos vamos a calcular por aquí cerca de dos onzas de cachaza de caña de azúcar ahora se va machacando para que se le para que te convence la cachaza en términos de mucho aplastar a lo ahora aplastar claro ahora se está combinando limón, la cachaza y el azúcar flor y para que se hace eso para que todo el limón la cachaza y el azúcar se combine y para que todo el limón absorba el alcohol y el azúcar y el azúcar ahí está muy bien de ahí sigue el hielo frappeado y va acá este trago este trago tiene que ir con bastante hielo y ese hielo como es tu hielo este hielo se llama frappeado hielo frappe a lo que he dicho picado chico chico de la caja de la caja ya ahí estamos y luego se echa la cachaza al rat al rat al rat al rat aplaste luego se vierte en la hostelera para que se vea para que se vea mucho mejor la cotización ya en la flor que no se sirve luego se la decora con dos pajitas y dos pajitas se le echa una cucharada de limón al flor el toque final el toque final el toque final que ya está acá permiso ahí estamos de la caipiriña permiso de la caipiriña produciendo la caipiriña de la caipira al del de la caipira